Evidentemente ha habido distintos momentos, distintos periodos. Hemos tenido momentos de una gran lucidez, de una búsqueda no sólo de la verdad y de la memoria, sino también de perspectivas nuevas para el desarrollo del país. Después nos hemos encapsulado detrás de la especulación, detrás de los intereses sectoriales. Aparece siempre esta cuestión de construir a costa del otro y nos cuesta mirarnos como un conjunto donde todos somos importantes y nadie puede salvarse solo. ¡Gracias!